Era una noche de luna Naila lloraba ante mi Ella me hablaba con ternura Puso en sus labios su dulzura Yo le decía porque lloraba Ella me contestó así Ya me embriague con otro hombre Ya no soy Naila para ti Ya me embriague con otro hombre Ya no soy Naila para ti Naila Di por qué me abandonas Tonta Si bien sabes que te quiero Vuelve a mí Ya no busques otro sendero Te perdono porque sin tu amor Se me parte el corazón Vuelve a mí Ya no busques otro sendero Te perdono porque sin tu amor Se me parte el corazón Música 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 Música